Bueno, he puesto la galaxia toda en media, pero le cambié el número de constelaciones, que se la puse en muchas, porque siempre hay muy pocas. Y tamaño enorme, porque me mola. Y como le comenté a Zach, puse temporizador de turno, pero con todos los valores al máximo. Solo para probar cómo va, no para que nos limite. Ah, ok. Para saber en futuras partidas, si lo quiero usar, cómo ajustarlo. ¿Dónde está esto? Ah, vale. No hiciste los demás. No, claro que no. Yo he cargado poco. Al final quería haber dejado a la facción esta mucho más blanda, pero no me salió. Blanda, en caso de estilo. Blanda en plan militar. Pero es que, claro, no me acordaba que no es solo punto, sino que también te ponen límite a los rasgos, al número de rasgos. Aún así, para otra partida, no sé si le quitaré un defecto, el de quedarse en casa. Y se lo cambiaré por algo más militar. Porque quedarse en casa al final no me acaba de convencer del todo. Pero bueno. Y le puse un rasgo que me parece rotísimo, el de tradición olvidada. Que es el de los Nakalim. El de empezar con todo. Ah, ya lo ves que. Con todo está tallado, sí. Es una barbaridad, sí. Es una barbaridad brutal. Y si no pillas el malus de pillarlo, pues ya, risas. Esto se va a tomar por culo. Vale. Esto lo quiero. Yo creo que no quiero. Bueno, la población menor siempre te da uno extra de población, así que está bien. Sí. Y si la pillas que encaje con tu temática, siempre la cunde. Vale, esto. Me da igual. Me da igual, sí. Pues sale. Un calatorias, ¿cómo calatorias? Cámbiate. Ahí está. Dadle a Reddy. Uy, que de gente. Uy, que de gente. Sí, ya le he dado a Reddy. Fuck. ¿Dónde se va a quedar a Reddy? Ah, buscando. Está aquí un poco tenso. Y le hackear. ¿Pero empezamos aliados ya? No. Esta facción muy rápido es un despropósito, pero no pasa nada. Confío, confío. Lo que no sé es por qué no la dejaste hecha ya en el día anterior. Por dos cosas. Primera, porque se me olvidó. Y segunda, porque se me olvidó. Y tercero, porque no te acuerdas. Es porque ya antes. Y porque hacerte esperar siempre es algo que me gusta. Sí, sí. He descubierto el planeta que viene. Otra vez anillo, no. Joder, odio los anillos. Vale. En fin. Pues nada. Pues efectivamente no afecta absolutamente nada. Es que no tiene ningún sentido. Vale. A ver, que no voy a quejarme. Vale. Total. Aquí que puedo comenzar. Vale. Esto es una mierda. Es una buena mierda. Vale. Si tengo que elegir, elegiré este de aquí. Me ha llegado en el turno. Bueno, lo he pasado. Bueno. Mi experto no es bastante sencillo. Mi sistema es cojonidísimo. Cojonudísimo. Haciendo... Anomalía negativa. Anomalía negativa. Anomalía negativa. Bueno, sí, porque empiezan así los muy animales, siempre. No puedo mover el mapa con... No. Tienes que pulsar por todo el izquierdo y arrastrar. Vale. Puedes alejar la cámara para que sea más sencillo. Sí, sí. Eso sí. Sí, lo de no moverse con Wasp a mí también me chocó al principio. ¿Dónde estáis, por cierto? Yo a la izquierda. ¿A la izquierda? Yo... Aleja, aleja en la cámara. Sí, sí, no. Estoy en otra pantalla ahora mismo. Vale, yo estoy abajo. Estoy... Abajo, literalmente abajo. Estoy al norte del agujero del donut. Uf, o sea, tú estás al norte. Daclios está a la izquierda hacia abajo, ¿no? Izquierda directamente. Izquierda directamente. O sea, estamos haciendo el tirano de las bermudas. Así, por el medio solo lo que tenemos es la de Dios es Cristo. A mí. Bueno, tenemos un problema. Pero no pasa nada. Me gusta como la Argosy tiene absolutamente cero de ataque. Y no se le puede poner armas de ningún tipo. Ay, coño, las investigaciones. ¿Qué hay en esto, el moro? Sí. Te parece ahí, obviamente, ¿no? Uno de estos. Pam, 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 pam. Uno de estos. Y uno de estos. Uno de estos. Vale. Y luego. Aquí abajo. Hasta de aquí. Hasta de aquí. Estoy dando clases aquí, señor Daclios. Hasta de aquí. ¿Cómo? La verdad es que no. No, no he tenido ninguna clase de cómo se juega esto. No, porque no llegué a... Estaba viendo así cosas por encima. Y hice ayer una... Bueno, una partida. Estuve un rato mirando que me iban las cosas. Bueno, entonces más o menos sabes, ¿no? Algo me acordaré. Si tienes duda, pregunta. Si no, preguntaré. Para que no te miente y te robo planetas. Yo no robo. No, no robas. Para nada. Pero cuando te das la vuelta, tu planeta es de color rojo. No sé de qué me hablas. No me consta. No. Eso lo llevaba a mi marido, ¿no? Sí. Esto podría ser interesante para vender los héroes. Pero si los dejo para nada, esto también es interesante y más. Va. Mierda. Ta, 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 ta. Vale, y aquí te me cuentan. Que tengo para poner las cositas habituales. Oye, es que es el turno único, ¿eh? El turno uno es el más importante, tío. Sí. Empezamos. Y aquí de momento nada. Euforia, devoto. Vale, me gusta. Bueno, de decir que los sistemas que tengo alrededor, bonitos. Nos alegra. No me puedo quejar de ellos. Vale, a ver. Para mí es una movida. Voy a uno. Es. Cuánto me cuesta hacer esta. Una vez. Verde, qué más, ¿eh? Por fiña, ¿se ha bugado? No me digas. No puedo elegirlos ahora. Vale, vale. Había que mover un poco nada para que sales en los slots. Vale, ya, preocupaos. Desplazar-me. Desplazar. 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 La defensa me da igual. Desplazar-me. No sé que habrá que poder hacer. Desplazar-me. Desplazar-me. Tenemos que ser más rápido, ¿verdad? No, ya sí cabe. Yes. Gracias. Vale, ¿y esto es que rasgación? Vale, los parados que hago así, vale. Ah, bueno, viene bien. ¿Y viene? ¿Qué tal es? Hola, señora. Eres supervisora. ¿Qué mira? Mira, mucho, sí, sí. Correcto. Un poquito a 100. Y esos rasgos son... Bueno, a ver, puedo hackear... Esto es una mierda, vale. Esto da igual. Es que está muy bien. Vale. Total. Es una flota. No tengo una flota. Puse cosas a investigar, pero fue a investigar por investigar, porque vamos. ¿Qué pasa? Que tenéis muy poca investigación. Pasa que la primera tecnología que puse meterá 209 turnos. Me cago en Dios. Yo iba a preguntar, ¿9 turnos no son muchos para investigar la primera cosa? Desventajas de empezar así. No sé. Está muy opel ahora mismo. Vale, tengo que... Y es que me tarda 9 de lo primero que puse y dije, uff, esto me parece mucho. ¿9? 209 me parecen bastante. ¿209? Ah, este está muy bien. 209 son los de Dacrios. Claro, porque son de Taller 3. Hostia, claro. Claro, eso es jodido. Porque a día empieza con todo lo de Taller 2, ¿sabes? Claro. Así cual llega. Vale, total. 6 turnos. Posiblemente debería pillarme estas cosas. Hay que caer. Pues ya no me acordaba que empezaban así de jodidos estos, ¿eh? Jodidos. Me refiero con los sistemas llenos de defectos. Ah, ya. Pero también estás escondido. Va, prosigamos. ¿Qué? Ah, vale. Eso es que me investigo. Sin más. Vale, esto está guay. Está guay. Vale. Correcto. Vale. Ah, porque acaba de llegar ahora. Vale. Vale. Saliré por aquí. Vale. hay una cosa quizá mal al principio bueno mal sub óptima digamos pero así voy un poco más legal la verdad y esto entonces esto entonces es está con no lo veo tampoco te constas por anomalía vale o sea que afectan los demás y como soy listo como varado vale voy a cambiar este por este y me voy para ahí creo que la frase no la sé creo que la frase la has inventado un poco no pasa nada vale save es este correcto y como tal tendría que vale no sé voy a hacer eso aparte se va a acelerarse a otro así que guay de hecho mi sistema solar está alrededor de un solar artificial curioso pero mi sistema tengo un hielo que es que tiene tierra estéril encima no podía ser peor tenerá cero de comida cero cero menos cero ¿sabes? bueno poco a poco yo activé una ley que me está gastando 2 de influencia por turno para no recibir nada porque soy listo y no leí bien a ver a ver a ver eres listo listo no no me di cuenta de que la única media luna que no tiene anomalías es reinicial entonces es un poco tonto todo esta ley esta ley de los religiosos cuidado cuidado que es muy los religiosos son básicamente militaristas y dan cosas muy chetas no no es que tú sabes eso que hace la primera ley de los religiosos la primera ley de los religiosos dice más 5 de población inicial del imperio y solo puedo meter tu población inicial ah si por cierto me parece bastante gracioso al tercer turno encontrar un sistema con 3 gaseosos bien y eso es un buen partido humano eso es muy bueno para mi ahora los gaseosos también pero los gaseosos producen una borrada si pero tiene bastantes jodidas cosas jodidas hombre se tarda en procesar bien pero me has investigado 10 curiosidades esto se investiga una borrada bueno que basto yo pensando que iba a ser el primero pero claro es que el primer turno no caí en eso el primer turno no tengo exploradora estos empiezan solo con dos exploradoras solo ay perdona ¿cuál ha sido tú? no les he estado pasando fatal uy si lo paso que no veas o la madre que lo vayó se ha quedado ahí vale perfecto tengo 62 de ancho de banda y no se en que gastarlo baja tu la peli que chisposo me la has puesto a huevo ya eso lo siento pero bueno me viene bien que así me sube un poco más joder otra vez esto fuera me viene bien que así genera un poco más de oh gracias señor he encontrado he encontrado el sistema perfecto un mediano selvático con imperión y con clitario ah hice una cosa mala que tenía una ruta para explorar y no la exploré te decía yo que no me encajaba esto hombre veo un horatio un horatio no soy yo no es color vino color vino vale esto me da más influencia que me viene genial me viene genial vale entonces el turno que viene empieza la jueraga a pan 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 vale venga 204 turnos para la tecnología para la investigación investigasado el cocos time encuestrarse a a dacres y decir que nos pase toda su tecnología si pero para eso necesitáis tener también la tecnología pertinente y hablar contigo si lo sé pero vale encontró un planeta único pero no me convenzó una mierda el sistema el clasco vale pillas esto dios que bonita vamos a ficar las que puñetan los juegos es una maravilla y tú deshace el entuerto correcto vale luego con vosotros puedo hacer algo no hay con vosotros tampoco hay donde está el mercado donde está la tecnología del mercado a la derecha si es la de intercambio de bienes galásticos me hace falta tengo un hackeo sin poner hostia es que si que me hace falta porque si no voy a quedar mucho en bueno igual me va bajando por los turnos es que me cago en la hostia como cuesta esto bien me necesitas parar por un callejón sin salida va eso te va a pasar todo el rato ya ya yo juego con esas mierdas no tiraron malías no vale otra vez tú también tú también brutus hijo mío pero tú qué clase de veracintas has hecho wow ya sabes mis personalizadas quitando la partida que tengo contigo que es una puta broza la que hice suelen funcionar bien que sí estás ahí mismaxeando sabes hay un salsa que le tengo prohibido jugar a una raza personalizada que se hizo ah bueno porque no hay forma de parar está está tan jodidamente roto que no se puede parar de verdad o sea no es quejarme no es quejarme por quejarme es que está roto él mismo lo ha admitido tengo dos versiones de esa raza y las por seguro que están igual de rotas la que teóricamente la población es demasiado cheta pero en vez de construirse con esencia se construye con industria y entonces pues está cheta y punto sin malos y luego tengo la que tiene los toques de los cravers y consumen los planetas pero no pasa nada porque como se mudan de planeta también funciona bien ah bueno los van consumen el planeta y cuando está consumido se desancra en el ancla y se va a otro planeta ah yo hablaba de los de los reform pero es que la otra son riftborn pero en naves hostia puta ay que tengo un hack vaya cáncer porque los riftborn lo que les frena es tener que construirse y las naves o sea las arcas lo que tienen es que saquean de todos los planetas a todo trapo y los riftborn dan bastante yo que sé o sea puse la población que da más ingresos ingresos de todo le puse ecologista al empezar para nada más empezar tener ya todos los planetas pillados y luego como la población en vez de crecer por esencia la puedo construir por el riesgo de los riftborn pues ya está a todo trapo es lo básico esa facción estándar de reventar todo es una realidad tengo que probar un día a con esa poniéndole defectos intentar conseguir el logro de ganar en dificultad máxima con todos los defectos con todos los defectos eso se puede tener o sea no es que tengas todos los defectos es que tienes que llegar a menos 195 y sin ningún bonus claro porque tienes el límite de 8 rasgos no sé siquiera cómo tienes que elegir para llegar a eso pero bueno la mezcla sería tirar de ahí o sea que ponéis ahí en modo y ajustar aquí hay un planeta colonizado uno es una facción menos no no es un planeta entonces si está colonizado es no no colonizable digo colonizable vale si es que veía algo en la interfaz que no entendía y era un planeta colonizable otra cosa que hice mal no mejor esto vale podría haberle puesto a mierda que no investigue podría haberle puesto esto iría mucho mejor esto me cago en llegar solo puedo mejorar pero bueno pero si va bajando cada dos por mes baja venga doscientos tres vale esto ya llegó tarda dos turnos es muy lamentable esto como no puedo hablar con la gente porque no tengo la industria agraria y eso tarda siete les tengo que hackear para hablar con ellos no tienes industria agraria y por eso no hablan contigo correcto es una tecnología que se llama industria agraria y en gruba senosignoragía y mercados infinitos vale vale si relaciones y luego para la alianza os va a hacer falta los hipercomitas hipercomitas que es de taller 3 aquí viene y la misión esta bueno es que esto esto es un arma tuya tuya ya tuya ya lo sabemos ahora es que investigo yo ahora me han aumentado las armas de la no jodas estas ya si no ah pues si si que me han aumentado si si vale bastante bien hombre esto es otra cosa creo que me da más uno 12 de movimiento mis naves exploradoras no te pero que dices animal que has hecho equipar las vies que apunta si que corren si uy es que es que es increíble vale vamos a pillar esto no se si lo estas viendo pero explora todas las animarías que puedas si siempre que puedo lo hago porque te dan muchas cosas básicamente te dan muchísimos al margen de verro que pasa en cada sitio si 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 acabo de encontrar una nubulosa solar una nubulosa solar bien eso si ya tiene el tu radio del planeta si claro estaba un poco en cuenca ahora mismo como para que entre en el rango de nada como se desafía como se separaban dos naves quiero mandar al héroe por un lado y al seleccionas claro en la parte de la derecha si y le das a al que es un sí que tiene una estrellita al lado sí es eso veribuz atamantio y antipatio todo localizado el héroe no tiene no tiene todo localizado hay otro hay otro nakalim te crees bueno pero ese nakalim tendrá las penalizaciones del nakalim no sé que es un nakalim porque ves las puntuaciones y dices oh hay un nakalim ah no me había fijado hombre el que es tu con 571 y el otro con 572 sabes pues sí pues sí tienes razón ya sé que tengo razón y los walters por qué oh walters también bueno yo vale entonces seguir expandiendo no no vale cierto hua la de dios super patatas ya sabes son clave sí que son que sería de nosotros si las super patatas nada malo nada malo nada malo nada malo nada malo perdón me hagas ausente un segundo no te preocupes hemos escuchado todo lo dudo no lo dudes tenías el micrófono abierto he oído a mi madre decir algo de esas chichas te sirve de como indicativo vale crear media luna si eso quiero hacer y encontré vale vale esto acaba aquí entonces es tan interesante que tiene titanio vale y y ya está ah vale ahí hay bifurcación y esto es imperio desconocido blanco eso es la de misión entiendo como que blanco están de color blanco el área el color de las naves esos dos civiles fáciles menores no no son grandes a la academia puede ser puede ser mirar como se llama la flota me da pereza me da pereza uy mira que bien o sea que ya te podría hackear ahí y hacer cosas graciosas estepa suena bien suena bien claro como y ah vale ahí o sea aquí están pasando cosas raras como como que no puedo ir a colonizar nieves es que colonizando nieve como es esto igual 86 turnos ya va mejor la cosa vale magia está rotísimo ah vale aquí tengo que darle a esto y aquí tengo que darle wow a esto wow la influencia se me va la influencia se me va vale y tenía que hacer esto pero como gasté del otro claro y por eso necesitaba pillar más ahí vale entonces me voy a centrar en este y en pillar este de aquí también y la tecnología esencial claro la tecnología esencial 86 turnos bien no se se empacó no me preocupes os quiero ser pancinero piratas empezamos hola piratas yo ya estoy viendo dos nodos de pirata por si uno no llega pero yo tenía la capacidad de negociar con ellos ¿verdad? o no me lo pillé o no me lo pillé era posible metes a las señales que dejaron celosos nuevos involuntarios pues sí no lo pillé bueno espero que esto esto es un puesto claro o sea no es suyo todavía así que si me apuro estaría ya en su sistema antes de que me pueda detectar vale necesito más hackeo necesito más hackeo hackear hackear a ver arriba uno dos tres luego abajo cuatro cinco seis luego derecha luego izquierda vale y luego me coges esto también nos vamos aquí ya no mueras que es necesario 84 venga que puedes vamos acelerando claro hombre claro Janus donde está ahí vale crea vale y ahora tenemos que apurarnos y hacer esto joder menuda ruta me montas pero vale te lo compro puedo meter aceleradores uno ahí y otro aquí vale vale donde quiero expandirme ahora gran pregunta y aquí faltaba esto vale y nos vamos todos es todo me gusta no es el mejor pero tampoco es el peor o aquí y este o real que dices no no me no me me acude vamos a lo seguro este planeta único, cuidado ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? es un tipo monzón que te da más 12 de comida por población más 7 de ciencia por población y más 5 de influencia por población te quita menos puntos de felicidad por población lo cual es una putada pero bueno, sabes, está muy bien igualmente está muy roto hola mora, ¿cuánto tiempo? sí, yo sé que está lejos pero se escucharía en límite algo de... perfectamente sí algo dará bueno señora ha hecho su trabajo puede volverse que tiene que... joder, necesito más superior maldita sea yo tengo de eso, ¿eh? lo puedo sacar de ahí yo tengo de eso, búscame búscame y te paso estoy expandiéndome todo lo rápido que puedo yo voy a la velocidad que me permite largo básicamente y el ancho de banda ya empieza a quedárseme justo fíjate si es que te ofrecen unas tarifas que son irreales ¿tarifas de qué? joder, se ve en internet boh, boh a ver, esto es increíble esto, ¿eh? esto es increíble por favor vale va a ser que bien va a ser que bien ¿qué es eso? ¿qué es eso? lo que pasa $С creo que todo esto es así y esto no soy tus quereritas no sé, qué mmm cuando sea el árido me parece bien me parece, no Uy, que es esto de aquí Botjani Botjani Madre mía Hijos de la grandísima Pero que dicen, si los funcini son comida A ver, es un parásito Pero me está comiendo una de las menores que estaba intentando asimilar Bueno Matales Claro Está soplotando Ya está Tiene que ser, joder, como tiene que ser Vale, ahí tengo una anomalía Y hay piratas Voy a investigar primero el sistema ¡Hombre! La base de los Horatio Me encanta cuando empiezo pillando los Horatio Siempre les tengo un cariño especial Horatio es súper el más encontrado Sí Bien hecho ¿Qué me dais cuando subís? No tengo ni las recompensas que me dan Las facciones menores Según vos subís Por la población, dices ¿Qué es? O sea, por la población no Por la facción menor Que me estoy llevando bien con ellos Cuando hablas con ellos En rasgos Si colocas el cursor encima Te dice lo que dan ¡Ah! ¡Flipad! Pues está bien Está muy bien Está guay Tienen dos de población A ver si no se la comen entera No No se las cargan nunca ¿Seguro? Seguro Siempre te desan a uno Yo, de los Botianis no me fío nada No, no, lo desan siempre a uno Es que ¿De qué cojones les van? Los asimilan Yo qué sé Les van chupando todo Pero Algunos tienen que dejar vivos Vale Pues Puerta trasera ¿Lo has cubierto ya todo? En serio Creo que me ha dejado sin descubrir Ah, es este de aquí arriba Mierda Vale Pues De aquí Aquí directamente 11 turnos No, 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 no Olvídate ¿Qué tal es como? Olvídate Pues Puede pillar O si no expandirme Que al final es lo que necesito también A ver Pillo aquí Y para eso pillo un acelerador Ah, vale Pero sin embargo Aquí me dejaste Ah, porque hay piratas Vale Otra lección que hice mal al principio Me está frenando Pero bueno Esto debería poder ponerlo allá Bueno Cuando termine el edificio Eso Porque esto no tiene ¿Verdad? No Vale Vale Perfecto Vamos a seguir mejorando por este lado ¿Verdad? Vale Último turno Quizás cuando termina Y se guarda O sea, qué rapidez Qué rapidez Para que lleguen las ocho Yes Que hoy vamos a seguir para la noche Esa A ver Podemos forzar un poco Y dejarlo en el turno 20 Que siempre es un poco más estable Algo que creáis Yo tampoco Tiramos hasta el 20 Tiramos hasta el 20 entonces A ver si no tardamos mucho No Pero esto ya pasa todo Debería Es que todavía no produzco nada A todo esto ¿Cuántos sistemas puedo tener? 9 Bueno De coña ¿Penalización? Sí Yo puedo tener 10 No vacillas Bastantes Bastantes mesones Bueno Y como éste Seguiré yendo A esta cuanca O sea que Voy de ahí Exploro Y sigo el siguiente O sea Esto 5 turnos Y este 8 Y aparte ¿Cómo va la misión? 2 de 10 A mí es que es la que la dices ¿Qué dijiste? Que mi misión suelta de narices Ya pues la Bueno Las hay peores Rastreo hostil Oh dioses Me están rastreando Rastreando Pues va a ser un problema Ah bueno Pero son los piratas Son los piratas Deberían ser más lentos que yo Vale Hora de examinar Todas las atmósferas Terminar todas las atmósferas ¿Por qué? Porque siempre a estas alturas se lanza una misión que es de explorar atmósferas Ah ya ha salido esa misión A ver Mira que va a salir justo ahora Ha salido Ah Mírale El esquillo Siempre Siempre Los primeros turnos Me salto Las atmosféricas Por ese motivo Lo tiene sin Venido ya Estudiado Estudiado Ya sabes lo que dicen A ver Estudiado A ver Estudiado A ver ¿Qué es lo que tiene? Hostia 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 Esta está brutal Esto no me sirve Me cunde ¿Y qué hacen que no están elogiados? Hay que elogiar a esta gente Hay que elogiarla Tratarla bien Con cariño Con cuidado Y esto es nada Ya se me asentaron Mierda Entonces voy a tener que hacer Puerta trasera En los piratas No me comenta una mierda Yo diría que es Es peligroso Dax Que no varía En fin Hecho que hay Si es lo que quiero Es lo que hay 55 Venga ¿Pero qué estás intentando? ¿Qué estás intentando conseguir? Intento conseguir Lo más rápido posible La ocultación de nivel 2 Ah Pues sí Vamos a ver ¿Quién te va a ver? No lo quiero saber Pero por ejemplo Los piratas Solo se los que dan por culo Al principio Vale Encontré el sistema natal De los Botjani Es bueno Sí Lo que pasa es que Es que era un botjani Siempre me pareció Una mala inversión ¿Por qué? Porque están ahí Pero después igual no están Pero te quedarás en la Me quedo con los santuarios Me quedo con los santuarios Pero Joder Qué rapidez ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Cómo dices? Lora Los tres estamos con una flota Vale Dos de ellos están a mi lado Bueno Pues Eso que Ahorras Sí Pero tengo que pillar El movimiento libre Así que Voy a cambiar el orden Vale Sí Voy mucho más rápido Que los piratas Lo que me jode Es que ahora voy a tener Que hacer más pasos Para llegar a A la capital De los Orati Pero bueno Venga chachos Que se nos hace tarde Estamos investigando Ya al menos También ¿Qué? Vale Ahora en teoría Esto de No me lo dice ¿Qué pasó Zach? Que me han colonizado Un sitio que tenía Que estaba yo Colonizando Ay que no tengo Esca Hacker Vale Ahora Aquí Eso Lo superamos Estamos con lo de siempre Vale Y esto Es No me han dado Vale Dios Vamos Tanis ¿Qué ha pasado? Relájate Be happy Esperarte Me ralentizan Los hackeos Venga 48 turnos Venga Vamos 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 vale, vamos por aquí esto que va a investigar por aquí y esto ya está cargando necesito más operaciones de hackeo esto es muy lento verdad qué pena hombre creybers los mejores joder ¿dónde me dejó? siempre cojo eso vale, a ver sí, eso que llegó ahí, pero no me importa ¿cuánto tarda? dos turnos me pinta mal, me pinta mal esto me van a acabar jodiendo la operación, verás a ver si la pinta mal ¿y dónde hice? aquí abajo, vale, perfecto no, mi vida esta nave está muy obsoleta recupera las ondas demasiado despacio vale, avisad cuando terminéis el turno yo ya en principio ya estoy, creo que no tengo nada más puedo hacer falta tal vez sí, sí, para mí un momento que guardo y ahora acabo de encontrar a los incolumnes incolumnes joder, sé que te estás moviendo rápido por ahí yo no encontré todavía ni a una sola facción estoy solo en mi cárcel de constelación yo encontré a dos y una está en mi puta constelación dando por culo ya pues ya está otro día más y ahora está en mi cárcel de constelación yo que se ve así Gracias por ver el video.